Sí, esto en realidad te comento, yo días antes de asumir ya se había firmado un convenio con diferentes instituciones locales en el cual está el Rotary, está el municipio, está el Ministerio de Desarrollo, está la Fundación también, está CERVEL y un convenio de trabajo conjunto donde se consiguió esta máquina trituradora de PET y que bueno, ya se ha logrado, lo han logrado en realidad las diferentes responsables de esta actividad. Después firmado el convenio lograron conseguir el dinero, la máquina y bueno, y en el día de mañana se haría la apertura o la inauguración de esa máquina para que comience ya a trabajar porque desde ese momento se dejó ya de comercializar como estaba antes, recuperamos que era armar los fardos de botellas de plástico y se comercializaba, bueno, ahora se estuvieron acumulando para poder trabajar con esta máquina trituradora y hacer los ladrillos de plástico. Por eso también los invitamos mañana a ustedes como medios de comunicación porque bueno, estaría presente el Ministro de Desarrollo, el señor Praserini y bueno, vendríamos a hacer, se vendría a hacer con todos los responsables de esta actividad una pequeña reunión e iríamos a conocer las instalaciones de Centro Proteger para que se ponga en funcionamiento esto.